Vamos allá, vamos allá Don Ramón Vera aquí es que se separan los muchachos de los hombres aquí es que se sabe aquí es que se separan los muchachos de los hombres vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto vamos a esto vamos a esto la crianza de Gallos Américos vamos a esto, vamos a esto aquí es que se sabe que no es que que dije, que huh ahí es que se sabe ahí es ahí es que se sabe ahí es que se separan los muchachos de los hombres vea 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 donde se separan los muchachos de los hombres vea cero de perdicio cero de perdicio cero de perdicio a a a a a No, no, no. No, no, no. Vamos allá, vamos allá, don Ramon Vera. Aquí es que se separan los muchachos de los hombres. Aquí es que se sabe. Aquí es que se separan los muchachos de los hombres. Vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto, vamos a esto. Vamos a esto. Vamos a esto. La crianza de gallos américos. Vamos a esto, vamos a esto. Aquí es que se sabe. No es que... Que di, que u. Ahí es que se sabe. Ahí es. Ahí es que se sabe. Ahí es que se separan los muchachos de los hombres. Se separan, vea. Vea, vea, vea. Vea dónde es que se separan los muchachos de los hombres. Vea. Vea. Cero de perdicio. Cero de perdicio. Cero de perdicio. Vea. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!